Afortunadamente no ha habido nada que lamentar en el sentido de que no ha habido ningún daño personal y las carreteras Sabinosa que es una de las más afectadas, la que va de los Llanillos a Sabinosa y también la playa La Madera en la que sepultó la carretera y hubo que algunas personas que estaban al otro lado el grupo de intervención y la Guardia Civil las acompañó por la dehesa para poder salir y estamos un poco ahora a la espera de que los científicos nos den un importe al respecto y qué es lo que consideran ellos que ha pasado